No, al señor presidente Uribe, siempre lo admiré porque creo que fue el único que en Sudamérica que puso lo que tenía que poner para lograr una paz en la región y sobre todo en su país. Estoy muy agradecido con usted y me da mucho gusto estar en este sitio tan importante, no solamente de Argentina, sino de nuestras patias, que es la casa donde se firmó la independencia en aquel 9 de julio de 1816, aquí en San Miguel de Tucumán. Muchas gracias. Gracias.